Aparte de sus mujeres y sus hombres que son de las máquinas, tienen compositores, tienen este pueblo mágico que preserva y difunde su música, su cultura, su baile, su canto. No necesitamos de andar pagando a otros grupos para traernos música que en México tenemos para dar y prestar. Este es un escenario extraordinario para saber lo que tenemos. Vamos a seguir tocando porque fuimos invitados a tocar son huasteco y vamos a tocar puro son huasteco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.